¡Cabrónen! ¡Ya sé que te pudo cristal a la beca! ¡Vamos a tomar el café! ¡Vamos a matarte! ¡Vamos a matarte! ¡No me los voy a llevar! ¡No me los voy a llevar! ¡A que vienes en primera clase! ¡Y si se trabaja en el viaje! ¡Los van a la barri grande! ¡Súper amigos! ¡Vamos a todos los arrojamos! ¡Vamos puérsaros! ¡Cabrónen! ¡Los voy a borrowigus! ¡Vamos a los alegrados! ¡Vamos páncrabajo no hacernos vértices! ¡Vamos видимos文化... A todas las manos del pie no te siento Todo los caminos en el día antes de la fase de muerte Y todos se recuerden No nos vamos a decir que no hay ¡Hitro! 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 ¡Sube! ¡Chiru! 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 ¡Hitro! 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 ¡Vámonos a comer, Chávez! ¡Vámonos un bañito y una chela! ¡Y que viva la familia, chávez! ¡Viva! 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 ¡Sáqueme una chela! ¡Torillo! 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 ¡Abre esa canción! ¡Se llama Torillo! ¡Está escrito para un toro, cabrones! ¡No para un torero! ¡Para un toro! ¡Hay que cantarle al toro, no al toro! ¡Pinchos putos! ¡Se llama Torillo! ¡Torillo! ¡Torillo! ¡Olé! ¡Torillo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!